Empieza en 30 y sigue al centro sobre rasante. 30, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 30 y sigue al centro sobre rasante. 30, derecha 6, sobre rasante larga, se cierra 3. Para izquierda 2 larga, se cierra 1. Derecha 6. Para izquierda 4 larga, para derecha 3 sobre rasante larga, se cierra 50. Izquierda 4 sobre rasante, frena 30, puerta y giro izquierda 1. 50. Giro no se ve derecha 2 larga, se cierra, mal peralte. Para izquierda 6 y frena derecha 5, se cierra. Para horquilla a la izquierda, se abre. Para izquierda 4 sobre rasante. Para escuadra derecha, no atajes. 30, derecha 5. Para izquierda 5. Para derecha 6 y no atajes. Izquierda 3 sobre rasante larga, se cierra. 150, derecha 6 larga, sobre rasante, se cierra. Para izquierda 3, sigue dentro sobre salto. Para derecha 4 sobre badén, se abre sobre rasante. 60, derecha 5 larga, para izquierda 6 sobre rasante, bache. Para derecha 4 se cierra. Para izquierda 5 sobre rasante, para derecha 4 larga. Sigue a la izquierda, 30, derecha 3, se cierra. Para izquierda 4 se abre sobre rasante, 30, derecha 6 por puerta y salto. Para izquierda 5 larga, para derecha 4, 40. Por puerta derecha 5, para izquierda 5. Para derecha 3 sobre rasante larga, se cierra 50. Derecha 5 larga, se abre sobre rasante, se cierra. Para izquierda 4 sobre rasante y salto. Se abre y se cierra. Sigue a la derecha sobre bache. Izquierda 6 sobre salto. Para derecha 4, se cierra. Sigue a la izquierda, sigue a la izquierda. Salto sobre rasante, para derecha 3, se cierra. Para izquierda 5, para derecha 4 larga, se cierra. 2, sigue a la izquierda, 30. Sigue al centro sobre salto, para derecha 4 larga, se cierra. 50, no atajes izquierda 3, se cierra. Para derecha 3 sobre salto, para izquierda 5. Y derecha 3 larga, se cierra. Para izquierda 3 larga, se cierra. Se abre sobre rasante. Para derecha 5 larga, se cierra. 4, para izquierda 6. Y derecha 3 larga, se cierra. E izquierda 3 larga, se cierra. Para derecha 6 sobre rasante. 40, izquierda 3 larga, se cierra. Para derecha 2 larga, se cierra. Frena, sigue a la izquierda, 70. No se ve oquilla a la derecha, cuesta arriba. Para rasante e izquierda 2 larga, se abre 60 para meta. 80 y paramos. ¿Van bien los neumáticos? 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 Gracias por ver el video 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 Tenemos un pinchazo en el leumático izquierdo trasero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video